Sigue, 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 con más sabor El lujo más tupero de Bolivia, sabor, sabor, con más sabor, ajá O sea que, wow, con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Y dale, 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 con sabor, dale, 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 con sabor Y dale, 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 con sabor, dale, 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 con sabor Lujo amor, de tu grupo, sabor, sabor Cuando estés con él dile, dile Cuando estés con él cuéntale, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que tú eras sincera con él Dile que a él no lo quiere Dile que sabía que él quiere Dile que sabía que no Dile que me abrazó Dile que me abrazó Dile que me abrazó Sabor, 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 con más sabor Y a ti que te parece maldita O sea que, wow, wow Más producción Si con las palmas arriba, sí Si con las palmas arriba Si, 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 si con las palmas arriba Y la manita arriba Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile que anoche estuviste conmigo Dile que no eres sincera con él, dile que no lo quieres, dile que es a mí a quien viene Dile que es a mí a quien ama, díselo, díselo, dile que me quieres, díselo, díselo, dile que me alcanza Díselo, díselo, dile que me quieres, díselo, díselo, dile que me alcanza Y dale, dale con sabor, dale, dale, dale con sabor